Siguen los cobros discrecionales por los taxistas y sigue el Instituto de Movilidad de Quintana Roo sin publicar las nuevas tarifas debido a que buscan la manera de que su publicación en el Diario Oficial del Estado salga lo más barata posible, por lo que se realizaría hasta fin de mes. Jorge Pérez Pérez, delegado de la dependencia, dio a conocer que el tarifario ya está a punto de turrón. Sin embargo, persiste la indecisión de la manera en que será publicada en el órgano difusor estatal debido a cuestiones de costos, ya que sería más caro publicarla en una versión extraordinaria que en una ordinaria. En cuanto a las denuncias por cobros excesivos por parte de los operadores de transportes, tanto Pérez como Erasmo Avelar Cámara, secretario general del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, aseguran que no hay quejas inscritas de manera formal, ya que la ciudadanía no está acostumbrada a realizar dicho trámite. El líder taxista coincidió en que la falta de seguimiento por parte de los usuarios que levantan quejas impiden un correcto procedimiento interno al momento de dar con los conductores responsables, razón por la cual no existen las sanciones ni un registro de quejas oficial. Informo para Luces del Siglo, Víctor Hugo Alvarado.